Música Llevo cuatro meses y ocho días gracias a Dios y echando para adelante queriendo ser una nueva persona. Esta granja está pensada como el lugar en el que los habitantes de calle de Medellín encontrarán una vida distinta y razones diferentes para relacionarse con la gente y su entorno. Donde a través de unas actividades pedagógicas relacionadas con la tierra logran introyectar valores, habilidades y potenciales que antes por sus condiciones negativas de calle no tenían. La mayoría de personas que hoy están en esta granja productiva fueron traídas del proyecto Red para el alma y la vida. En la granja se les brinda apoyo psicológico y atención médica. Hacemos sobre todo atención y detección temprana de enfermedades que a ellos les compete bastante que son principalmente enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis, tuberculosis, más que todo. La tranquilidad de estar en este tipo de proceso se da no solo para las personas en proceso de resocialización a quienes les cambia la vida por completo, sino también para sus familias. Un cambio muy grande para mi vida y nuevos proyectos. No, pues me hubo dicho más feliz que no tengo ni palabras, porque estaba siempre muy desquiciado. En un tiempo límite de seis meses, los habitantes de calle, inmersos en este proceso, adelantan actividades académicas, labores de siembra y talleres ocupacionales que les permitirá reintegrarse a la sociedad.